Y a las que nos acompañan en línea, gracias por estar en el coloquio de esta semana. Hoy tenemos a Ignacio Rojas, ¿verdad?, en la parte 2 del coloquio, que nos ha ayudado hace 2 o 3 semanas. Así que, bienvenido de vuelta. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un gusto tenerlos por acá. La vez pasada habíamos dejado algunas preguntas sin resolver, ¿verdad? Habíamos visto lo que era un tensor, ¿verdad?, para nosotros en MATTE. Vimos lo que era un tensor, digamos, con la definición de la propiedad universal, como un espacio cociente. Y, bueno, les hablé de que el espacio de Rn, tensor de Rn, era el espacio de matrices, ¿verdad?, bajo el semorfismo. Pero ahora la cosa es que esa definición que les había dado, pues era un toque, digamos, como escueta, ¿verdad? Entonces me gustaría formalizar eso de primero. Entonces, entre las promesas que les había hecho, era que vamos a hablar de eso, ¿verdad?, del producto de Kronecker, que es la forma como se ve el producto tensorial, así como una matriz. Vamos a formalizarlo y también vamos a definir lo que es un tensor en física y vamos a ver qué significa eso de que se transforma como un tensor, ¿verdad? Entonces, comencemos con la primera pregunta, ¿verdad? Resulta que vamos a hablar del producto de Kronecker. Y entonces esto, esto lo que hacía era, era lo que hacíamos antes, que teníamos dos vectores. AB, CD, ¿verdad? Y entonces esto nos da una matriz de rango 1, ¿verdad?, hacia D, de CBD. ¿Ok? Que era, multiplique estos por este, y multiplique estos por este, y entonces obtenemos esta columna y esta fila y así, ¿verdad? Muy razonable. Entonces la cosa es que esa operación, pues, no es una operación binaria, ¿verdad? Porque una operación binaria, una operación binaria, toma dos elementos de un conjunto S, por ejemplo, y los envía de vuelta en ese mismo conjunto S. Entonces, si lo vemos, aquí nuestro conjunto sería nuestro espacio de R2, ¿verdad? Y otra copia de R2, y entonces queremos que eso se vaya a R2, pero esto, claramente, no vive en R2, ¿verdad? Entonces no es una operación binaria, así como por definición. Entonces, ¿qué clase, qué clase de cosa es el producto de Kronecker? ¿Ok? Entonces, digamos, esa idea de que a partir de dos vectores, nosotros obtenemos una matriz, y suena, suena un toque descabellado, ¿verdad? Dos vectores juntos nos dan una matriz, y entonces, y pues sí, ¿verdad? Suena muy extraño, ¿no? Entonces, la cosa es que, y pues, ¿qué es en esencia una matriz? Una matriz en esencia, es una transformación lineal. ¿Ok? Entonces, y pues, eso suena como que, digamos, nosotros somos nuestros objetos, y los transformamos de cierta forma, y entonces obtenemos algo que deja de ser un objeto, obtenemos algo que actúa sobre objetos, ¿verdad? Entonces eso es, pfff, una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, formalicemos eso. Primero, vamos a hablar de cómo, a partir de los vectores, ¿Ok? Cómo un vector se puede convertir en una transformación lineal. ¿Ok? Resulta que, si nosotros consideramos una transformación lineal muy bonita, que es el producto punto de algún vector con cualquier vector, pues eso es una transformación lineal. Consideremos, entonces, un phi uve, ¿verdad? Donde phi uve, es phi uve actuando sobre u, es, tome ese vector, y tome el producto punto con u. Digo, con uve. ¿Ok? El argumento lo manda al producto punto con u. ¿Ok? Y entonces la primera vez que yo llevé, bueno, la única vez que yo llevé álgebra, ¿verdad? Por dicha no fueron más veces. Yo, yo, yo no entendía cómo esto era una transformación lineal. Para mí el producto punto era una operación. Y entonces yo decía, pero ¿cómo es que es una transformación lineal? Entonces, la idea es que la transformación es, digamos, como, a mí me lo decían, como, imagínense que ahí nada más, en lugar de uve, hay un punto. Y entonces, eventualmente, simplemente me acostumbré a la idea de que esto, de que esto es una transformación lineal. ¿Ok? Digamos, ya, ya al ratito, ¿verdad? Empieza a cobrar sentido. ¿Ok? Entonces la transformación es, agarra cualquier vector y se lo multiplica a uve. ¿Ok? Es una transformación lineal. Podemos verificarlo. Bueno, el producto punto es bilineal, entonces, en esta entrada es lineal. Entonces, listo, ¿verdad? Sencillo. ¿Ok? Entonces la cuestión, la cuestión es que esto, ¿verdad? De a partir de, a partir de un vector uve, conseguimos una transformación lineal u, digo, fi uve, ¿verdad? ¿No? Entonces, a partir de uve, conseguimos, una transformación lineal, fi uve. ¿Ok? Entonces notemos, notemos que este amigo, este amigo vive en un espacio muy bonito, que es el dual de RN. Este amigo vive en RN dual. Vamos a anotar el dual con una apóstata. Así. ¿Ok? Entonces, eso, ¿verdad? En términos, en notación, en notación curiosa, eso es, el espacio de homomorphismos, de RN, en R, ¿verdad? Y entonces, simplemente lo vamos a anotar con una apóstata. ¿Ok? Entonces, recapitulando lo que queremos, ¿verdad? Nosotros queremos, a partir de, ah, bueno, perdón, 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 perdón. Y, hay una asignación, que toma cualquier vector uve, y me lo manda al, al fi uve correspondiente. Entonces, tenemos también la asignación. Tenemos la asignación. La asignación que va de uve, en uve dual, que toma uve, y lo mapea a ese fi uve. ¿Ok? Entonces, esta asignación, es una asignación muy bonita, porque, en dimensión finita, es un isomorfismo. ¿Ok? En dimensión finita, casi nunca es un isomorfismo. Entonces, por dicha, nosotros nos limitamos a trabajar en dimensión finita, todo bien, ¿verdad? Dimensión finita, implica que esto es un isomorfismo. ¿Y qué significaba eso? Eso significaba, pues que, estas dos cosas, ¿verdad? uve y fi uve, son casi que la misma cosa, ¿verdad? Comparten las mismas propiedades alebraicas. Entonces, es muy bonito. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Por medio de, un vector uve, recuperamos una transformación lineal, fi uve. ¿Ok? Que vive en el duano. Entonces, volvamos a, ahora sí, a nuestro problema. Nuestro problema, era que teníamos, era que teníamos un par de vectores. Teníamos un par de vectores. U y uve. Y entonces, a partir de ellos, formamos, vamos a ver, ¿cómo era? Era u por v traspuesto. Aquí estoy, aquí estoy, tomándolos como vectores columna, por si acaso. Entonces, esto es una matriz, ¿verdad? Que era, como nosotros hablamos del producto tensorizado como una operación. Y pues, esto no nos da una asignación, una asignación, una asignación vacilona, ¿verdad? En el sentido de que, de que, ojo que, si tomamos pares de vectores, en esencia estamos tomando, una función f, que va de, 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 de v, digo, de rn cruz rn, en, o morfismos, de rn en rn, ¿ok? Que en esencia esto es lo mismo que mn. Y entonces, ¿verdad? Y pues, la dimensión de esto, ¿como morfismos de rn en rn? De, no, no, es que ahora, este mae, es una matriz, ¿verdad? Entonces, digamos, el problema es que tengo, ajá, pares de vectores, que me mandan a matriz. Entonces, este mae, vive en r2n, en esencia, y este mae, vive en n a la 2, y pues, claramente, y pues, 2n no es n a la 2, a menos de que n sea 4, ¿verdad? Entonces, pues está, digo, n a la 2. Entonces, eso está muy perjudicial para, para nuestro, para nuestro caso. Podríamos, podríamos montar una función, podríamos montar un, bueno, toda es franza de isomorfismo, entre esto y esto, se pierde, ¿verdad? Pero, podríamos tratar de inyectarlo, de alguna forma, y decir como, f de uv, es, una matriz, que en efecto vive en n por n, que su primera fila es u, y su segunda fila es uv, y el resto aquí son ceros, pero, pero eso, y pues, pues, pues como que no, ¿verdad? Y esta asignación, de u a u, de u, a esto, esta, esta no sirve. y la asignación que manda u y uv, a u por v transpuesto, y pues, pues no es lineal, no es lineal. Ok. Entonces, digamos, esto, esto sí tiene algo de canónico, natural, ¿verdad? Pero, pero la cosa es que, tipo, no, no obedece a las propiedades de esto. Ok. Y esto, pues, no es lineal. Entonces, pues estamos, tenemos un toque, un toque, un toque fregadillo, ¿verdad? Nosotros dices que podemos observar, que todas las matrices se pueden descomponer, en, en, ¿cómo se dice? En matrices de rango 1, ¿verdad? Si, si separamos la matriz por sus filas, entonces podemos encontrar una descomposición, ahí, salvo equivalencia, de, de, de una matriz en matrices de rango 1. Entonces, algo nos indica que una transformación de este tipo de rango 1, va a ser como, pues, una, una, una cosa que, que nos lleve a poder definir concretamente lo que es el producto crónico, ¿verdad? Y ligarlo con nuestra idea de tensores. Entonces, la cuestión, es que, bueno, no nos vamos a agarrar de, 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 de dos vectores. Vamos a aprovecharnos de que en dimensión finita, el dual es isomorfo a, es isomorfo al, al propio espacio, ¿verdad? Entonces, en vez de trabajar, en lugar de trabajar, con, uy, 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 vamos a trabajar, vamos a trabajar, con, uy, y, phi v, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos una transformación lineal que tome un vector, y me devuelva, y me devuelva una transformación lineal? Sí, mejor dicho, ¿cómo, cómo, cómo hacemos un, un morfismo entre vectores, con estas cosas? ¿Ok? Entonces, bueno, si tenemos un vector x, si tenemos un vector x, si x vive en rn, ¿qué le podemos hacer, a este maje, con estas cosas? Bueno, hay pocas cosas que podemos hacer, podemos sacarle un producto punto, de este con este, pero, pero eso nos da una cosa de dimensión uno, y un escalar no se puede evaluar en un funcional, entonces, eso, eso nos limita severamente, ¿verdad? Entonces, sí podemos hacer una cosa, que es, evaluar este funcional, en este vector, ¿ok? Entonces, podemos, encontrar, phi, phi v, ¿ok? phi v de x, ¿verdad? Esto es un escalar, ¿ok? Y ahora tenemos un escalar, y un vector, y después, pues la única operación sensata, que podemos hacer, es escalar ese vector, por este escalar, y luego, escalamos, u, de forma que obtenemos, phi, phi v, de x, reescalando a, ¿ok? Y después, eso suena, eso suena como, como sensato, ¿no? Esto, esto que me devuelve, esto es un vector, ¿verdad? Eso vive en Rn, y esto sale de Rn, entonces la función, la función, phi v, phi v, phi v, phi v de algo, de algo, de algo, multiplicado por u, es, un homomorfismo, entre Rn y Rn, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, buenísimo, veamos, veamos que hace este, veamos que hace este amigo, entonces, veamos su acción, digamos que estamos en R2, entonces aquí, digamos que u, u es, u no, u dos, u es, u uno, u dos, y así, ¿verdad? x es x, y, x es el único que sí tiene letras diferentes. Entonces resulta, que si nosotros llegamos, y aplicamos esto, es que nos da esto, vamos a ver, esto es, x.v, x, por u, y eso nos da, x, perdón, v uno, v uno x, más v dos y, por, u uno u dos, ¿verdad? Y si hacemos, la operación escalar, y lo acomodamos ahí, entonces esto nos queda, u uno u uno x, más, u uno v dos y, y, u uno, número u dos, v uno x, más, u dos, v dos y, ¿ok? Y vaya, vaya, eso se ve como que pinta algo similar a lo que hemos visto antes, ¿no? ¿se acuerdan de esta matriz? u uno, v uno, y, ¿cómo es? u dos, u uno, u uno, u dos, y u dos, perdón, u dos u dos, ¿sí, verdad? ¿Qué pasa si yo le multiplico esto a x, y por acá? Oh, vaya, resulta que, y pues la acción de esta matriz, nos va a dar lo mismo que nos dio la acción de esta transformación lineal, sobre el mismo vector, ¿verdad? Entonces, oh, vaya, vaya, eso, entonces se ve bien vacilón. Y entonces, y pues, llamemos, llamemos esta cosa para simplificar notación, un psi, psi, de uv, ¿ok? A, esta vaina suave. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí, eso, eso, esta, esta cosa, este psi, es el producto de crónica, ¿ok? Lo que nosotros dijimos que era el producto tensorial, como una operación. Entonces, observemos una cosa, la asignación, la asignación que toma un par uv, y nos lo manda, a este psi uv, esta asignación va, va de donde en donde, toma dos vectores, o sea, va, de, acá, hasta acá, ¿verdad? Uh-huh. Y, esta asignación es, es que, el bilineal, o vaya, oh, ahí está la palabra clave, se acuerdan, ¿verdad? Bilineal significa que el producto tensorial está ahí en medio, y entonces le dice, no, sabe, usted no puede pasar por acá, tiene que ser lineal primero. Entonces, sacamos el diagrama. Digamos que esta vaina se llama F. Entonces, en nuestro diagrama, nosotros tenemos por acá, RN, cruz RN, tenemos que esto viene para acá, para abajito, con F, hasta MN, ¿verdad? Y entonces, esto baja para acá, por medio del producto tensorial, hasta RN, potencia tensorial 2, ¿verdad? Y entonces, la cuestión, es que, por la propiedad universal, existe un F, un F tilde, por ahí, bien vacilón, que cumple lo siguiente, existe un F tilde, tal que, F tilde, de U, tensor V, es igual a, si de V. ¿Ok? Genial, ¿no? Entonces tenemos una asignación ahí, que nos manda un tensor, a el producto Kronecker. Y resulta que, y pues el toque, el toque aquí, es que yo no solo voy a, voy a decirles, esto es una función ahí, vacilona, que es lineal, ¿verdad? No solo les voy a decir eso, les voy a decir el teorema principal. No, no, no es solo el teorema principal, es un teoremón. El teoremón es que, F tilde, es un isomorfido. Y si a ustedes no les reventó la jupa en este momento, pues, 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 y ahí, lamento, lamento que, que no haya sido así. Esto, cuando yo lo entendí, fue maravilloso. Entonces, ¿cómo se prueba que esto es un isomorfismo? Bueno, en esencia, nosotros consideramos esta familia, esta familia de funciones, con los vectores canónicos, vemos que es una base, y entonces, al final, F tilde es un, un morfismo que lleva base en base, ¿verdad? Tomamos los, los tensores, los tensores de la base, y entonces vemos que en efecto se mapean de uno a otro, y es una maravilla. Y entonces, ¿qué, qué es lo que pasa en el fondo? Como esto es un isomorfismo, ¿qué es lo que nos dice eso? Pues, que esto y esto son, comillas, la misma cosa. ¿Ok? Y eso, es vacilosísimo, eso justifica, que nosotros podamos llegar, tan a la libre, y decir, ah, claro, un tensor V, es esto. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, ya, ya teniendo la justificación, ya, ya podemos decir, ok, ya, ya puedo decir que eso es como una operación. ¿Ok? Entonces, eso es, el producto crónico. La función, que atraviesa el producto tensorial ahí, y nos dice, el producto tensorial de UV, es como el producto crónico. Maravilloso, ¿no? Ok, ok, preguntas hasta aquí. No, genial, genial. Voy a aprovechar este momento, imaginando que alguien sí está reempatando la pregunta, para tomar algo. ¿Ok? Ok. Entonces, ya, ya, ya somos reyes con el producto crónico. Entonces, sí, podemos decir, podemos decir que el producto crónico es el producto tensorial. Pero cuando lo digan, díganlo con cuidado. Y recuerden toda esta explicación. ¿Ok? Bueno. Ahora, yo les prometí también que íbamos a hablar de qué es un tensor para un físico. Entonces, resulta que, ¿qué significa, qué significa esta cuestión? De que, de que, ¿qué significa? que un tensor es un objeto, ah, bueno, no tengo preguntas en el chat, ¿no? Ok. Es un objeto que se transforma como un tensor. O bien, que se transforma de manera tensorial. Esa es una pregunta muy profunda. Primero, es una pregunta redundante. Porque, es como decir, ¿qué significa que yo sea yo? ¿Verdad? O sea, es muy redundante. Entonces, no, no, no nos preocupemos con la definición semántica de eso. Preocupémonos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que un objeto objeto se transforma tensorialmente? ¿Ok? Una definición que, que a veces nos encontramos en libros así como, de física, es que un tensor, por ejemplo, esta definición viene de un libro de física que encontré por ahí. un tensor contra variante, contra variante, de orden K, de orden K, arbitrario, sobre Rn, ¿Ok? Es un objeto, con, n a la k componentes, tal que, entonces aguantenme, porque aquí vamos a tener un mombo jumbo de índices, y los índices aquí son, hay que escribirlos con cuidado. Entonces acompáñenme a escribir los índices. Digamos que tenemos, T, ¿verdad? Y unos índices, y uno, hasta IK, ¿verdad? ¿Verdad? y, 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 y J, varía, desde uno hasta N, en todos los casos, ¿verdad? Entonces digamos que estas son las coordenadas, en una base B1. ¿Ok? Y tenemos otras coordenadas. Vamos a poner, T tilde, ¿verdad? Y estas son las coordenadas, de, de, de este tensor T, en B2. ¿Ok? Entonces, que se transforme tensorialmente, significa que, vale esta relación. Esta relación, que estoy a punto de destruir. ¿Ok? ¿Vale qué? T tilde, o sea, agarramos aquí el, el T tilde, de una vez. ¿Vale? No, o sea, ajá. T tilde, es, una suma super facilona, pero ahora, con índices J, ¿verdad? Desde J1, hasta, Jk, desde J1 igual 1, hasta, perdón, hagámoslo menor o igual, hasta N, ¿verdad? D, T, con índices, J, J asunto, cualquier cosa, aquí estoy, estoy siguiendo la orientación, que, que se usan, que se usa en física, ¿verdad? Que es que, los índices superiores, ¿verdad? Para, para evitar los tensores contra variantes, entonces, todo bien, si, si alguno no se siente cómodo con la orientación, puede decirme, pero, pero espero que no sea así. Y entonces, ¿verdad? Esta, esta suma varía, varía sobre estos más, pero no es solo de eso, aquí hay unos, A y 1, J1, por, ta, por, A y N, no, perdón, A y K, Jk, ¿verdad? ¿Verdad? Y aquí, ¿Quién es ese A? ¿Ok? Entonces, A, aquí, A, que es la matriz de entradas A y J, es la matriz, de cambio de base, de B1 en B2. ¿Ok? Entonces, ahí hay una multiplicación de cada entrada de esa matriz, y entonces, y pues, que se transforme tensorialmente, significa que, digamos, en, en lenguaje así como más, más castellano, ¿verdad? Que respeta cambios de base. ¿Ok? Entonces, dejémoslo, que transformar tensorialmente, significa que, que se comporta bonito, entre distintas bases. ¿Ok? Eso es porque, recuerden que, cuando, cuando nosotros trabajamos en física, no, no, no nos importa tanto como, como un marco de referencia, sino que, hay muchos marcos de referencia, ¿verdad? Entonces, nos interesa estar cambiando entre ellos, y que las cosas se vean, tipo, parecidas, ¿verdad? Poder decir como, si yo me moví de esta forma, en, en, en una base, entonces, ¿qué significa moverme así, en otra base? Entonces, poder traducir todo eso, en movimientos distintos, pues, es, es lo que tiene más sentido, ¿no? Entonces, es una definición útil, para, para poder estar cambiando de base, sin problemas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa, transformar tensorialmente. ¿Ok? Entonces, ya, ya cuando les digan a ustedes, esta cosa se transforma como un tensor, ustedes ya saben decir, ah, es que hay una matrizota ahí, bueno, perdón, no hay una matrizota, hay una matriz, y estamos multiplicando muchas entradas, y nuestro tensor se comporta muy bien. ¿Ok? Entonces, veamos, eh, pues, veamos unos ejemplos, a partir de esto. ¿Ok? No, este no. Si nosotros, por ejemplo, tenemos, eh, orden K, igual uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un objeto, que vive, en Rn, digo, un tensor de orden 1 sobre Rn, contra variante, es un objeto con n componentes, que cumple que, que cumple la siguiente regla de transformación, y esta regla de transformación, si ya llevaron, si ya llevaron 1.400 por lo menos, o su equivalente en los cursos, en los cursos que les toque llevar, van a ver que esta noción es familiar. ¿Ok? Entonces, tenemos un objeto, ¿verdad? Que obedece, que sus entradas, VI, cumple, sorry, yo a veces, a veces escribo bonito la suma, a veces no, desde igual uno, no, perdón, desde J igual uno, hasta n, ¿verdad? ¿De qué? De VJ, por A, y J. ¿Ok? Esto es literalmente, digamos, un tensor de orden 1, es un objeto que vive acá, que cumple esta regla de transformación. ¿Y qué es esa regla de transformación? Esa regla de transformación, es que, digamos, si tenemos dos bases, B, B1 y B2, lo que nos está diciendo, es que V, en base, en base 2, es lo mismo que, multiplíquele a, 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 a V, la matriz de cambio de base, que va de B1 en B2, ¿Ok? Y ya, eso es todo lo que está diciendo ahí. Esa fórmula, esa fórmula tan vacilona, que ustedes ven a la izquierda, se reduce a anotación, a anotación de matriz y vectores, de esta forma. ¿Ok? Esto de acá son las entradas de esta cosa, y esto de acá son las entradas de esta cosa. ¿Ok? Esto, es algo que nosotros sabemos, desde que estamos, me gustaría decir que en el kinder, pero no, pero no, no, pero ustedes van a, van a imaginarse que sí. Entonces, esto es un cambio de base, un cambio de base común y corriente. ¿Ok? Entonces, recuerden, recuerden, nosotros llegamos, empezamos acá, pero entonces, de base 1, llegamos a base 1, y entonces, esto nos traduce a base 2, y ya llegamos a base 2, ¿verdad? Sí, ese diagrama, yo también se los hago así estudiantes. Entonces, la cosa es, bueno, los vectores, los vectores son tensores, porque se transforman tensorialmente. ¿Ok? ¿Qué es un tensor contra variante de orden 2? Bueno, vamos a ver. De orden 2, pues, vamos a tener muchos más índices, ¿verdad? Es, un objeto con n de la dos entradas, que satisface que, t y 1 y 2, es igual a, t j1, j2, a y 1 y 1, no, perdón, como es y 1, j1, a y 2, j2, ¿verdad? Y entonces, tenemos, tenemos esa regla, ¿verdad? Y entonces, nos veríamos tentados a pensar, hey, eso, eso debería ser una matriz, eso debería ser una matriz, ¿verdad? Bueno, les voy a contar un secreto, no es una matriz, no es una matriz, como las que, como las que yo les enseño a mis estudiantes. ¿Ok? Resulta que, los objetos que satisfacen esta regla, no satisfacen de la misma forma, el cambio de base, ¿sabes? El cambio de base que nosotros, que nosotros conocemos de transformaciones lineales, ¿por qué? Y entonces, esto es un ejercicio para ustedes. Imagínense que tenemos, imagínense que tenemos la transformación lineal, la transformación lineal, ¿sabes? Ya está anotada por acá, ya os digo, cinco segundos. Si T es una transformación lineal, que es 1, 3, 0, 1, ¿verdad? Y tenemos la base B, esto es escrito en lenguaje canónico, ¿verdad? Y entonces tenemos la base B, que es una base que convenientemente, la matriz de cambio de base, tiene determinante 1, ajá, eso se le dice más fácil. Y, T, en lenguaje de base B, es, ya os digo, es, creo que era 10, 3, 3, menos 28, es que, no, no, no me está cargando, toma. Ay, diablo, esto era aquí, ajá, menos 28, y algo más, que no, no me cargue la punta, eso es horrible. Bueno, el punto es que si ustedes hacen, ustedes saben, ¿verdad? que la regla de transformación, para transformación de lineales, es que, te ve, es, vamos, de, canónicas en B, actuamos en C, y salimos desde, desde B, hacia canónicas, ¿verdad? Esta es la regla de transformación, esta es la regla de transformación, que nosotros conocemos, para, transformaciones lineales, ¿ok? Entonces, resulta que, digamos, si nosotros vemos eso, eso lo que nos dice, es que T, techo, es A, por T, por A inversa, pero aquí, en ningún lado, en esta, en esta, perdón, en esta, en esta fórmula de acá, tenemos alguna, alguna indicación, de que haya una matriz inversa de A, ¿verdad? Entonces, resulta que las transformaciones lineales, sí son tensores, pero no son esos, estos tensores contra variantes, de orden 2, ¿ok? Entonces, aguantenme ahí un segundo, ¿verdad? Entonces, los tensores contra variantes, de orden 2, no sabemos exactamente que son, nada más que, o es en esta regla, ¿ok? Pero ahora, ¿cuál es la conexión, cuál es la conexión de esto, y de esto, con nuestra, definición matemática, de lo que es un tensor? Bueno, resulta que, ah, bueno, la última entrada es menos 18. Entonces, ya saben, pueden hacer ese ejercicio, para sentir, para sentir así, un poco de superioridad moral, porque no les voy a dar puntos extra, en el curso, hoy es el último día de clases, entonces, les voy a comentar que, este objeto, este objeto que nosotros definimos acá, el objeto T, que cumple esa relación, y pues en realidad, es un objeto que vive, en la potencia tensorial, de tamaño K, de Rn, en realidad, lo que estamos describiendo, este, este asunto, T, I, I, K, la colección de esas coordenadas, son las coordenadas, del tensor, T, que es, la suma, vamos a agarrar aquí, esta, esta, o rayos, no tengo una con is, entonces vamos a hacerla, es la suma que va, desde 1 hasta n, considerando todos los índices, y, verdad, de esta cuestión, por, pues los tensores básicos, E1, E1, 1, hasta, digo, E1, tensor, hasta, E, y K, ok, si me lo crean, verdad, tiene sentido, este objeto, es un elemento de, este amigo, vive en RN, a la potencia tensorial K, ok, y la regla de transformación tensorial, que está descrita aquí arriba, lo que nos describe, es un cambio de base, en este espacio, ¿por qué? porque digamos que nosotros tenemos, digamos, como son N copias, digo, como tenemos K copias de RN, entonces otra base, de esta cosa, se puede armar, por medio de una, de una sola base de RN, ¿verdad? Entonces otra base, otra base, sería algo así como, sería, algo así como, una base de FJ, ¿verdad? ¿Sí? Entonces si yo quiero cambiar de base, acá, a una base de tensores de estos, y pues hay que escribir cada uno de estos maes, en términos de, estos maes, por medio de cuál matriz, por medio de una matriz de cambio de base A, ¿verdad? como esta que teníamos acá, ¿ok? Entonces, si nosotros llegamos, y decimos que, con A, la que va de B, digo, la que va de canónicas en C, de canónicas en B, o sea, que vale la relación, que J es, A, J, F, F, J, no, F, I, ¿verdad? Con I desde 1 hasta N, entonces, resulta que, si nosotros, si nosotros reemplazamos, en cada uno de estos maes, estas expresiones, expandimos, usamos las propiedades de producto tensorial, ¿verdad? Que respeta sumas, que es multilineal, bla, 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 entonces lo que vamos a obtener, es que, T, es igual a la suma, desde, igual 1, hasta, desde, desde todos los subíndices, bla, 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 ¿sabes? ¿verdad? ¿Pero quién es este mae ahora? Este mae ahora, se puede escribir, pues de hecho, como la regla de transformación, que teníamos acá, está acá, ¿sabes? Así, yo les prometo, que esto va a quedar, de esta forma, yo hice, yo hice el álgebra, creanme, es tedioso, pero, pero se sale, se saca, se saca, ¿verdad? Sí, entonces, ¿quiénes son los tensores básicos ahora? Sí, pues son, son estos maes, F1, tensor, tensor, F1K, ¿verdad? Y entonces, oh, oh, la regla de transformación, la regla de transformación tensorial, es un cambio de base, en este espacio, ¿ok? Y eso, es vacilón, ¿sí o no? ¿Ok? Y entonces, todo eso va de acuerdo, a lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Que los tensores, son objetos que respetan cambios de base, en muchas dimensiones, ¿ok? Son multilineales, ¿ok? Genial, ¿no? Entonces, ya sabemos que son tensores covariantes, digo, contravariantes, pero acá voy a darles el spoiler, porque vamos a hablar de tensores covariantes, pero, ¿de dónde venían los tensores covariantes? Los tensores covariantes, vienen de, en el espacio dual, ¿ok? Entonces, empecemos, no con la definición física, no con la definición física, de lo que es un tensor covariante, empecemos con lo que sería, matemáticamente, un tensor covariante, un elemento de una potencia tensorial, del dual, y recuperemos la definición física, por medio de, nuestro cambio de base, ¿ok? Entonces, un tensor covariante, antes de hablar de tensores covariantes, hagamos un pequeño, un pequeño resumen de notación, entonces, atención, a la notación, ajá, eso es rima, Entonces, vamos a hablar de, el espacio, del espacio, V, en V, los elementos, tienen subíndices, los coeficientes, tienen superíndices, y los elementos, se ven de la forma, suma de, C, I, E, I, ¿ok? Entonces, ahí, si ustedes quieren usar notación de Einstein, nada más le quitan la suma, en cambio, en el dual, en el dual, los elementos, los elementos vectoriales, tienen, tienen superíndices, y las constantes, tienen subíndices, y los elementos, son así, ¿ok? Entonces, este es el espacio, son los vectores, son los elementos, no, esta es la base, son los coeficientes, y los elementos, se ven así, ¿ok? Entonces, acuérdense, superíndices, y entonces, ahorita, ahorita, se pueden poner, muy mombo, jumbo, con los índices, ¿ok? Entonces, un tensor covariante, viene de, el dual, ¿ok? Es decir, es un objeto T, que vive, en una potencia tensorial, en una potencia tensorial, de, 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 del dual, de Renn, que al final de cuentas, verdad, si su amor fue Renn, porque dimensión finita, todo bien, todo bien, todo bien, pero, por ahora, hagamos la distinción, entonces, ¿qué significa, qué significa, que soy un, que soy un tensor covariante? Bueno, significa, que soy un T, que tengo de esta forma, vamos a ver, soy, básicamente, básicamente, soy esto mismo, donde estoy, estoy acá, básicamente, obedezco, esta definición, solo que con índices al revés, ¿ok? Ahora, estos más están acá, y todos estos más están aquí arriba, ¿síbe? ¿síbe? Entonces, eso es un tensor covariante, matemáticamente, un elemento, este elemento, de acá, vive acá, ¿ok? Y entonces, ¿qué significa, que vamos a cambiar de base? Bueno, los cambios de base, en el dual, son levemente distintos, porque nosotros, hacíamos, de J, de J, recuperamos, donde está este maje, donde está, aquí está, si nosotros hacemos, el cambio de base así, entonces, en el dual, el cambio de base, es este, de J, es, de igual a nuestra N, pero, ¿de qué cosa? de, a sub J, I, de, I, y oh vaya, eso tiene todo el sentido del mundo, lo que estamos haciendo es transponer, estamos transponiendo la multiplicación de matrices, y entonces, por eso es que aquí obtenemos la transpuesta, porque dualizar, dualizar en R, es transponer, ¿verdad? Entonces, todo bien, y entonces, ¿qué es lo que pasa? resulta que, y para recuperar, un EI, a partir de esta fórmula, de los F de J, y pues nada más hay que invertir, esa, esa matriz transpuesta, y entonces lo que obtenemos, es que, los EJ, están dados por, esta relación, a J, es I, y entonces esta cosa de I, es la inversa de la transpuesta, ¿ok? Sé que, sé que la anotación puede ser muy cumbersome, pero, pero, pero aguanten un ratito, ya, ya casi, ya casi llegamos a la parte final, ¿verdad? Entonces, si nosotros llegamos, y hacemos el cambio de base, bajo esta regla, lo que vamos a obtener, es que, cambiando de base, en, en potencia tensorial, obtenemos, que, T tilde, aquí lo hacemos con índices, ¿verdad? de I1, ta, 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 y, 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 creo que, creo que cometí un error de, ajá, I1 y L, ajá, entonces esto es, esto es, j1, j1 hasta jl, créanme que, si ustedes, digamos, agarran, agarran este más, y entonces, expanden todo, ¿verdad? El, el coeficiente, el coeficiente que les va a quedar, va a ser de esta forma, lo que va a ser así, a, j1, y 1, jl, y l, Con inversas detrás puestas. Así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Dónde está? Ok. Entonces, lo que nos dice la regla de transformación de cambio base es que los coeficientes del tensor covariante van a hacer esto. Donde estos maes son la transpuesta, los elementos de A transpuesta inversa. ¿Ok? Entonces, el tensor covariante se transforma por medio de la transpuesta. ¿Verdad? Porque estamos en el dual. Entonces, esta es la definición. Esta es la definición de un tensor covariante de orden L que los físicos conocen. Entonces, pues esa es la conexión, ¿no? Entonces, más generalmente, ¿verdad? Un tensor de tipo KL es uno que obedece que es un tensor T que vive en RN en RN potencia tensorial K tensor potencia tensorial L del dual que obedece simultáneamente esta regla de transformación y esta regla perdón, ¿no? ¿Dónde está? Y esta regla de transformación. ¿Ok? Y entonces, imagínense una suma de unos T de unos KTs que tienen índices arriba y abajo aquí y acá y una multiplicación de K más L elementos acá y entonces pues ahí es donde los índices ya ya son demasiados índices pero ustedes me van a creer que eso sí es verdad. Entonces, son los tensores de tipo KL ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas nada más quiero quiero resumirles que es digamos como como eso para tensores de orden 2 los tensores de orden 2 los de orden 2 son los que son de tipo 2, 0 de tipo 1, 1 y de tipo 0, 2 ¿Ok? Entonces, este era el del principio estos son transformaciones lineales ¿Ok? Y estos son formas bilineales ¿Ok? Y se transforman digamos las transformaciones lineales si se transforman de acuerdo a nuestra regla A, T, A inversa estos con A, T, A traspuesta y estos con la inversa de ¿Cómo es? ¿Cómo es? Con A traspuesta A traspuesta T A traspuesta inversa ¿O lo dije al res? Debo admitir que esta parte no me acuerdo exactamente cómo era pero es con esas reglas ¿Ok? Les puedo dar la referencia El mismo del asunto es que al final todos son combinaciones de traspuestas inversas de la matriz A y así es como se transforman los tensores de orden 2 ¿Ok? Y entonces todos esos son ejemplos de tensores que nosotros podemos manejar entre comillas más fácilmente ¿Verdad? Pero bueno entonces con eso con eso me gustaría terminar no sé si hay preguntas ¿No? Gracias Hay una pregunta en el chat Todo bien Todo bien Gracias Comentarista ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias Si no hay preguntas por la verdad exacto No hay Gracias 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 Genial Pura vida Pura vida Y las notas Las notas se las debo Ya Ya las notas están casi listas Entonces Ya 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 para que vean Digamos Estas son las notas Entonces Yo se las voy a pasar ¿Estas son las notas? Gracias Gracias